Me parece que te estás apurando. La Junta todavía no te ha nombrado CEO oficialmente. Ah, ¿y con quién pensás que hablaba recién? No puede ser, pensé que me iban a avisar. Pensaste mal. Si estás disconforme con tu nueva situación en la expo, podés retirarte cuando quieras. Las puertas están abiertas. ¿Qué está pasando? Las cosas volvieron a su estado natural. ¿Qué? ¿No sos más CEO? Renuncié por... motivos personales. ¿Y qué motivos son esos? Eso no te importa. Y ahora trae un té verde con jengibre. No te preocupes, yo lo hago. Te lo pedí a ella. Yo te ayudo. Gracias. Estoy preocupado por el canal de Mara. Está en caída libre. Tení que postear algo cuanto antes para que su popularidad crezca. ¡Guau! ¿En serio? ¿Cómo no se me ocurrió antes? La colaboración de Sandino con Tim Melody fue un éxito total. Tal vez Mara podría hacer algo con ellas. Sabes lo que me ocurrió antes. Si me ocurrió lo upperó con eso. Y no aún yo le voy a hablar.